¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por permitirme este espacio. Para mí es un placer venir acá después de tantos años. ¿Tantos años? Cuando viniste por primera vez, ¿cuántos años hace que te conocimos acá en Reconquista y en la radio? Hace más o menos entre 12 y 13 años que estoy acá en Reconquista. Bueno, viniste... Lo primero que hice fue venir acá a la radio. Mucho más joven, 13 años atrás, y no paraste de trabajar y Reconquista pasó a ser tu segundo domicilio. En mi segunda casa. Sí, gracias a Dios, así. Hace mucho tiempo que estoy acá, agradecido a la gente y ayudando a mucha gente también. Y bueno, seguimos por este camino y no nos tenemos que olvidar que hay que seguir difundiendo, que hay que seguir, más allá de que mucha gente va al consultorio, seguramente también hay mucha gente que no sabe qué es lo que nosotros hacemos, por eso estoy acá informando nuevamente. ¿Te gustó Reconquista? La verdad que sí. ¿Todas las semanas vas y venís a Santa Fe? Yo hago consultorio acá los martes y los miércoles y jueves, mediodía, y los lunes y viernes estoy en Santa Fe. Ahora, agregué los jueves a la tarde, voy a Villa Campo. ¡Uh! Más todavía. Sí. Bueno. Así que ahí estamos. ¿Qué trajiste ahí? ¿Una columna vertebral? Claro, porque esto nosotros lo utilizamos para poder explicarle a la gente, porque es verdad que no muchos conocemos lo que tenemos dentro de la columna y qué es lo que no puede estar pasando. Por ahí decimos hernias de disco, contracturas y tensiones. Entonces, cuando nosotros vamos a explicar y a buscar el origen del problema, le explicamos cómo son. También para explicarle cómo es el movimiento, porque por ahí se conoce mucho de la quiropraxia, de los movimientos de cuello, de cintura y demás. Entonces le explicamos con esto, con la columna, cómo es el movimiento y el ajuste, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que vamos a hacer en su columna. Todos me dicen que es algo breve. Ir al quiropráctico son, ¿cuánto? ¿10 minutos? 10 minutos sería demasiado, pero... Ni 10 minutos. No, ni 10 minutos. ¿Quién hizo quiropraxia acá? Yo. ¿Vos? ¿La única? Toda la vida, sí. Desde que llegó Ale. ¿Y? Hace cuánto? ¿13 años. Me cambió la vida. Realmente. Es así. Porque cuando él vino la primera vez, que dijo él, pero va, porque yo le decía que le di, conté que vivía con Dolores, tengo hernia de disco. Y probá, dice él, yo no creía en nada. Me la jugué, porque no, si me salía mal. Yo dije, bueno, voy a probar, voy a ir. Fui a lo de Ale y, bueno, no lo dejé nunca más. Bueno, si alguien más cambió su vida por no tener más dolor, que nos cuente su testimonio a nuestro WhatsApp 552285. Y vos decís que con esto podés mostrar qué haces en esa breve sesión que dura la quiropraxia. Claro. ¿Por qué después te deja de doler, por ejemplo, la cabeza? El tema de la sintomatología o de la que la persona consulta a nuestra oficina, a nuestro consultorio, bueno, nosotros hacemos una historia clínica en base a eso. Entonces, vemos, por ejemplo, contractura. Bueno, pero como vos bien dijiste, no es que esto te va a solucionar el problema de todos, sino que hacemos como que, qué puesto de trabajo tenés, cómo te movés, si hacés actividad física, no hacés actividad física, si tenés sobrepeso o no. En sí, el síntoma tiene tres causas, físicas, químicas y emocionales. Nosotros nos vamos a encargar de la causa física, si tenés alguna desalineación en la columna, que esté relacionada con esa contractura, tensión, dolor de cabeza, hernia de disco, lo que sea. Y en base a eso hacemos el análisis y le decimos, mirá, Gustavo, en tu columna está pasando esto, esto y aquello, para corregirla necesitamos hacer esto, esto, durante tanto tiempo. Hacemos más hincapié a la funcionalidad de la columna de la persona. O sea, no es como ir al kinesiólogo toda tu vida, vas un tiempo hasta que solucionarte, después si se repite el dolor volvés. No, ahí está el problema. Nosotros creemos que tenemos salud cuando no nos duele nada, pero la mayoría de los problemas nosotros los desarrollamos en silencio. ¿Cuando no nos duele nada? El síntoma muchas veces es por la gota que rebasa el vaso. A ver, hace 15 días apareció en la consulta un señor que levanté la maceta y me dolió, y de ahí me hicieron el estudio y tengo la hernia. Cuando revisamos la resonancia, porque nosotros también no pedimos resonancia, pero cuando pedimos radiografía vemos que la columna venía sufriendo hace muchos años, de hace 15 días que se levantó la maceta. Entonces dice, pero a mí nunca me dolió. Bueno, es por eso que la recomendación, la mayoría de las personas, porque Juli hace muchos años que va conmigo, porque la mayoría de las personas vienen a tratar el problema. Bueno, son pocos ahora con la difusión, son pocos los que van a decir, che, me quiero controlar porque quiero saber cómo está mi columna. Una vez que empezamos a trabajar y le empezamos a dar los hábitos saludables, nosotros hacemos como una educación de la persona para que vaya a controlarse la columna sin esperar el síntoma. Es muchas veces, la frase trillada y antigua, es mejor prevenir que curar, y es más barato también. Entonces, promedio, mes, mes y medio, tres semanas, nosotros estamos controlando la columna en las personas que vienen. O sea, hay gente que lo toma como un hábito, cada tantas semanas va al quiropráctico. Y porque cuando te acostumbras a tener tu columna alineada, cuando dejas de ajustarte a la columna, después te das cuenta que lo sentís. Y hay personas que, Alejandro, me fui de viaje, hice algo distinto a lo que hice, caminé, dormí en otra cama, manejé tantas horas, quiero controlarme para ver cómo está. Ya lo toma como un hábito, y es bárbaro. A ver, uno, es un hábito también como la actividad física, la alimentación, no es que uno va al gimnasio, consigue su objetivo, se le traban los músculos, baja de peso y después no va mal al gimnasio. Pero hay que mantenerlo. Esto es streaming, así que podés mostrar qué haces en la columna. Acá está con una columna vertebral. Acá, que muchos conocen también el tema de la hernia de disco, lo que se ve ahí. ¿Cómo hay gente con dolores de eso? Hernia de disco, problemas de columna, dolores de cabeza. De cuello. La cantidad de oficios que genera muchos problemas. ¿Cuál es el oficio que más problemas de columna trae acá la gente en Reconquista, en tu consultorio? Vamos a nombrar tres, porque hay muchos. El que está mucho tiempo sentado en la computadora, es más que nada las posiciones de la parte cervical, las contracturas y demás. Los camioneros o taxistas que tienen mucho problema lumbar, porque el disco son estas almohadillas que podemos ver acá. Son todas estas almohadillas que sirven para amortiguar, que con el paso del tiempo se van perdiendo líquido, porque tienen líquido adentro. Entonces, por eso, como somos más grandes, somos más chiquitos. Estas almohadillas... Cierto que nos reducimos. También nos llevamos a una postura de flexión y nos vamos reduciendo, porque la columna tiene tendencia a ir hacia adelante también. Entonces, estas almohadillas están preparadas para soportar peso, o sea, cuando cargamos peso, pero no están preparadas para sentir vibraciones. Por eso, esa persona que está mucho tiempo sentada en camiones o en auto, esa vibración continua, lastima más que aquella persona que carga peso, hombre a bolsa, lo que sea. Entonces, tenemos esas personas también. Después tenemos muchos deportistas que van al gimnasio, que hacen... No estoy diciendo que hacer teoría física es malo, pero sino que van al gimnasio y demás. Que hay distintos tipos de estrés que otra persona, pero estresan mucho la columna, cargar peso por encima del cuerpo y demás. Pero, vamos a decir, volvemos a la pregunta, oficinista, sentado en la computadora y demás por problemas cervicales, y aquel que está mucho tiempo sentado, maneja un vehículo, los problemas lumbares. Mirá vos. Bueno, ¿y qué haces en la sesión? No, lo que nosotros hacemos, cuando ingresan en la primera visita, hacemos un análisis de la postura. Y vemos si esa postura es... A ver, ni tampoco nosotros, el objetivo nuestro es que la persona salga totalmente alineada, sino que con la historia clínica, por ejemplo, no sé, trabajo sentado en la computadora y demás, ya sabemos que va a tener una postura de tendencia hacia adelante, con la cabeza hacia adelante. Si no hago actividad física, bueno, puede estar un poquito más aumentada y demás. Después lo que hacemos en esa postura, vemos que si esa postura es funcional para esa persona, no si es la correcta del libro. O sea, nadie tiene una columna como la del libro. Nadie en la columna de frente es recta o mantiene las curvaturas. Y en base a eso vemos las desalineaciones que puede llegar a tener en la zona lumbar, dorsal y cervical. Y en base a eso vemos también toda la sintomatología que él trae por las compensaciones de la postura. Y empezamos a corregir la columna. Que en la columna hacemos una corrección de la zona. Después tenemos que dejar descansar la columna y ver cómo reacciona el cuerpo. Y ver si las correcciones que hicimos siguen estando o si aparecieron otras nuevas. Y seguir corrigiendo. Por eso es un proceso de tiempo. Más que nada porque, a ver, la mayoría de las personas que vienen a la consultoría, hay un promedio de personas de, vamos a decir, de 40 a 60 años, que nunca nadie se tocara en la columna. Por lo tanto, las correcciones que yo le haga a esa columna van a ser anormales para el cuerpo. El cuerpo siempre tiende a volver a la normalidad. La normalidad que uno tiene es la que trajo. Entonces, si yo te ajusto la columna, no es que te va a quedar alineada de acá para adelante. El cuerpo va a volver a estar como estaba antes. Por eso tenemos que tener cierta continuidad en un comienzo, de hacer muchos ajustes en un cuerpo en poco tiempo, porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, cuanto más alineado vos mantengas en poco tiempo, en la primera etapa, la columna, tu cuerpo se va a acostumbrar a eso. Entonces, ahí es donde vas a notar los cambios sintomatológicos de manera más rápida. Bueno, ¿aceptás obras sociales? No, solo particulares. Esto es solo particulares. Hay que arrimarse, pedir un turno. Hay que arrimarse, pedir un turno. Y un diagnóstico. Pero vos estás diciendo, no solamente el que está con dolores de columna, dolores de cabeza, también dolores de cuello. ¿Qué otro dolor típico? De hombros. Claro, bueno. También el que no le duele nada, sugerimos, antes que te empiece a doler. Claro, es como, o sea, la profesión que nosotros conocemos, por ahí las mujeres se cuidan más que el hombre, pero la profesión que nosotros conocemos es que tenemos que ir una o dos veces al año para controlar lo del odontólogo. O sea, vos no esperás a tener una muela, vos vas y controlás, el odontólogo te pone la lupita ahí, perdón los odontólogos si me equivoco en algo, y te dicen, mirá, vos tenés una pequeña carie, vamos a controlar esto, para que eso no avance. Y esa carie por ahí no te duele. Claro. Y en la columna nosotros revisamos y a veces encontramos desalineaciones que son potenciales problemas del día de mañana. Hay estudios que dicen que una persona que no se controla la columna en tres o cuatro semanas, a cinco, el cambio de una estructura empieza a generar deterioro en esa zona. Y sí, se entiende. Bueno, recordamos que el doctor, que el doctor, el licenciado en kinesiología, especialista en quiropraxia Alejandro Moyano, atiende en el consultorio que está en el Mitre 1517, Mitre entre Amenábar e Irigoyen. Ahí está la clínica Kinef, que está muy linda. Ahí estás trabajando con... Déjame mandarle un beso grande a Ornella y a Marcelo, que fueron papás hace poco. Así que, bueno, un beso grande para ellos. La querida Ornella, que también nos sumamos, le mandamos un beso grandote. ¿Cuántos profesionales están ahí? Somos cuatro profesionales. Está Dayana Spontón, que es kinesióloga, y está Natalia Perezón, que también hace RPG, terapias manuales, y demás, así que somos cuatro. Ahora, bueno, Orne está de licencia, nos quedamos tres, pero es nuestra asistente en Erina. Y reitero, el teléfono para pedir una consulta, para pedir un turno, 273-131, 2731-31, otra manera. O vas personalmente a Mitre 1517, donde está la clínica del Kinef. Yo aconsejo que una vez, por lo menos, lo prueben. Quien esté bien o quien esté mal, porque no te imaginas todas las cosas que trata la quiropraxia. Por ejemplo, el vértigo, hay muchas personas que lo padecen, mi hermano es uno de ellos, y probó con la quiropraxia, con Ale, que se lo aconsejé, y bueno, eso le solucionó su problema de vértigo, y mi hermano va siempre, hace años también. Alejandro, por ejemplo yo, que no tengo dolores de columna, dolor de cabeza, que... ¿Vos sí que yo tengo que ir igual? ¿Entendí bien? Sí, sí, vos... Vamos, revisamos la columna, vemos cómo está. Va a ser distinto el cuidado de la columna que vamos a tener con una persona sin síntomas que aquella persona que tenemos que cambiar la salud rápido como una persona que no es cierto. Está bien, pero ¿con qué gusto voy a pagar yo la consulta si no me duele nada? Explícame dónde está el valor de ahí. Es difícil eso, porque depende de cómo uno quiere cuidar la salud. Es como que, a ver... O sea, es preventivo sería eso. Como ir a la ginecóloga sin no ser nada. Es como vos vas a pagar la obra social si no estoy enfermo. Claro, la masajista. Claro. Pasa eso, hay mucha gente que viene... Yo nunca fui y he escuchado tantas maravillas de este muchacho, que hablan maravillas, gente que dejó de sufrir. Y pasa que, Gustavo, por ahí vos tampoco sabés cuánto podés mejorar o qué mejor podés... o cuánto mejor que ahora podés estar. Entonces vos por ahí... A ver, pasa con los deportistas, que por ahí viene uno que está entrenando y que va al quiropráctico porque... A ver, vamos a poner ahora que es conocido y se carga mucho peso, que es bárbara la práctica, que vamos a ir al crossfit. Que entrenan, que hacen levantamiento de peso y demás. Y van al quiropráctico y por ahí va otra persona que yo quiero ver cómo estoy. No me duele nada. Bueno, los comentarios de esa persona son... Mirá, Alejandro, me recupero más rápido, me canso menos, tengo más energía, levanto más peso. Entonces, es no me duele nada o todo lo otro que puedo llegar a conseguir. Porque muchas veces el bienestar no es solo la ausencia de dolor. Por ahí el bienestar es, vos no te duele. Pero quizá vos hoy te ajustás la columna... A ver, no es que te quieras decirte va a pasar. Te ajustás la columna y dormís como hacía muchos años que no dormía. Y eso no está relacionado con el dolor. Claro, claro. Tenés más energía. Normalmente uno va por el dolor. Por el dolor, porque uno se acostumbra... Y por lo que explicás la parte preventiva... Alguno está relacionando la enfermedad con dolor o síntomas. Y muchas veces no es eso. Y hay gente que, pobrecitos, cómo viven con dolor. Por Dios, qué feo. Preguntan si para una osteoporosis avanzada en columna se puede aplicar la quiropraxia. Sí, nosotros tenemos dentro de la práctica de la quiropraxia, tenemos muchas técnicas las cuales podemos utilizar en cierta zona. Por eso está la camilla, que muchos conocen, que ven o se ven en las imágenes, que tienen ciertos drops, que eso permite que sea el ajuste específico con la menor fuerza posible. Por ejemplo, los que nunca fuimos nos preguntamos, ¿duele? No. No, la quiropraxia no duele. No, porque es un pequeño movimiento con una fuerza mínima, con velocidad. El movimiento en sí no duele. No, no, no duele. Después hay cambios que manifiesta el cuerpo por el cambio estructural, no por el ajuste. A ver, si nosotros hablamos que una persona de 45, 50 años viene con una columna con molestia o lo que sea, el cuerpo está acostumbrado a estar a eso. Entonces vos cuando realizás el ajuste, cambias la posición de la estructura, entonces músculos que tiraban de una forma ahora empiezan a tirar a otra, y sentís la molestia del cambio. No es que le pasa a todas las personas, le pasa a un grupo, le puede pasar a alguna persona, a otras no. Y después, lo que nosotros hacemos es, a ver, nosotros somos un ayudante del cuerpo, o sea, que te va a cambiar a vos, que te va a disminuir la contractura, que te va a cambiar la posición de tu estructura del cuerpo. Entonces, para que el ajuste nuestro tenga un efecto sobre tu cuerpo, tiene que generar una pequeña inflamación en la zona. Y muchas veces, esa inflamación es menor al síntoma que vos tenés, por lo tanto no sentís nada. Porque el que te cambia tu estructura y te cambia es tu cerebro. Para que el cerebro reaccione sobre esa zona que nosotros ajustamos, tiene que reaccionar por algo. Y ese es algo que nosotros hacemos a partir del ajuste y la inflamación. Bueno, hay un montón de preguntas. Vamos a hacerlas juntas y que elije alguna para contestar. Si tengo hernia en la mitad de la columna, ¿tengo cura? Hay que ver cuánto tiempo tiene la hernia. O sea, nosotros no curamos nada, sino que hacemos devolverle la funcionalidad a la columna. Hay que ver cuánto tiempo hace que está con dolor o no dolor. Y en base a esa hernia, devolverle la funcionalidad a la columna para que no manifieste síntomas. Tiene que ir al consultorio entonces, pedir un turno. Otro. Dice, tengo las cervicales rectificadas, dos pinzamientos y una hernia de disco en las lumbares. Vivo con dolor, vértigo y dolores de cabeza. Pregunta si la quiropraxia podría ayudarla o va directo a operarse. Seguramente todos esos cambios que ella comenta no han sido todos juntos, sino que son compensaciones. Seguramente primero empezó la parte lumbar y después llevó todo el cambio cervical o viceversa. Hay un dicho que dice, a ver, esto no me quiero meter con nadie, hay un dicho que dice que el dolor no se opera. Ella está hablando generalmente del dolor. Entonces hay que ver cómo está funcionando la columna, qué está pasando para que genere el estrés en esa zona lumbar o en esa zona cervical. Bueno, hay que sacar el turno. Otra, si tratás la discopatía lumbar. Es como decir de manera más formal o más científica hernia de disco. Es lo mismo. Y la respuesta es que sí. Bueno, gracias a todos. No vamos a hacer el consultorio médico ahora, pero sí tienen la clínica del licenciado en quinesiología, especialista en quiropraxia, Alejandro Moyano, que lo pueden ver ahí en 1517, entre Amenave y La Ruta. Ahí está. ¿Y el teléfono, recordamos, María? Cómo no. 2-73-131. Y qué lindo, linda tu profesión, entonces, quitarle el dolor a una persona, mejorarle la calidad de vida, tener más ganas de tirarse al piso, jugar con el hijo, el nieto, ir a un espacio verde a compartir con las criaturas. Bueno, para todo. Estar sin dolor, mejor. Estar sin dolor es fundamental. No hay que acostumbrarse. No hay que acostumbrarse a eso. Y buscar, buscar y no parar de buscar una solución al dolor. Te duele la cabeza, te duele la columna, te duele la espalda, lo que fuera. Buscá solución. Bueno, acá tenés una vía con el kinesiólogo Alejandro Moyano. Te agradecemos, Alejandro, la visita. Gracias a ustedes. Que sigan tus éxitos. Gracias. Y ayudando a tanta gente a cambiar su vida, a vivir mejor. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Moyano, en la tarde de Reconquista Hoy. Lo que pasó ya está en ReconquistaHoy.com El portal de noticias número uno del Norte Santafecino. Reconquista Hoy. Reconquista Hoy. Con Gustavo Rafén. Reconquista Hoy. Reconquista Hoy. Reconquista. Reconquista Hoy. Gracias.